Vivo acá enfrente, fui una de las propulsoras de colocar una... Nosotros pedíamos en ese entonces hasta los bomberos acá, una unidad que fortaleciera la seguridad del barrio. Hemos logrado esto, no queremos perderlo, tenemos miedo de que sacarnos cosas operativas, lo que llaman la policía, las motos, movilidad, las bicicletas, todo eso, se nos disminuye todo lo que se ha podido lograr durante estos seis años. Hemos podido lograr que la policía se inserte a la comunidad, hemos podido lograr que acá, tiempos atrás, no entraban ni siquiera las ambulancias, los taxis, era imposible pedir un taxi, poder llegar al barrio porque era apiedrado, las líneas de colectivos se fueron sacando, porque no podían pasar por la calle, porque los apiedraban, porque la calle Edison era insegura. Hoy en día todo eso se fue logrando, no lo queremos perder. Queremos la ayuda de todo San Rafael, porque si bien cumple una función acá en el barrio, esto, como lo habrán dicho los comisarios, la demás gente, cumple una función también en el centro, en la ciudad, en el comercio y en todos lados. No lo perdamos, hagamos fuerza para que esto continúe. Le pido a los medios de difusión que no nos abandonen, que nos sigan acompañando, que esto sabemos perfectamente, que es una decisión, bueno, tomada a nivel provincial, que tal vez no fue evaluada, ¿cierto?, para saber y consensuar qué función cumple en un barrio, aparte de solamente está la unidad especial de patrullaje, ha ido cumpliendo una función muy especial, de sentirnos seguros los vecinos, no lo queremos perder.